Uno de los padres de familia de las estudiantes presuntamente abusadas sexualmente por uno de los docentes del colegio Minas de Irakal, sede La Onda del municipio de Pueblo Bello, exige justicia. Bueno, yo quiero aclarar algo aquí y es sobre la cuestión del comunicado del profesor Levis y desmentirlo, que bueno, él de pronto tendrá un mensaje porque la niña sí le envió un mensaje de que la estaban presionando, sí, pero en mi caso tengo mi conciencia limpia, no estoy presionando a ninguna niña ni a ninguna víctima. Sé que la fiscalía va a hacer un buen trabajo y si estoy dispuesto a declarar en la fiscalía sobre esta situación, que ahí no hay ninguna clase de presión, lógico que como padre pues tengo que agarrar a la niña y decirle me dice la verdad. La niña nos estaba mintiendo desde un principio porque tenía miedo, porque los profesores al parecer le habían dicho que lo que hacía ahí en el sitio ese se tenía que quedar allá, que no contaran la verdad, porque lo metían en problemas a ellos, esas son las versiones que hay. Otro de los puntos es que, quiero aclarar, yo aquí en este país no tengo enemigos, ni en el municipio ni en ningún lado tengo enemigos. Si a mí me sale alguna amenaza, me llega a pasar algo en esta situación, yo culpo a estos responsables porque ellos son los principales con los únicos que yo tengo en esta situación. Yo aquí no tengo enemigos ni estoy diciendo que son culpables en este momento, es la fiscalía la que tiene que investigar, pero yo no tengo enemigos y en caso de tal, yo los culpo a ellos de la situación. Bueno, la fiscalía todavía no ha sacado ninguna información, ellas todavía están en su proceso. Lo que comentan las víctimas, una de las víctimas y los padres principalmente de las víctimas, que son las que pueden conversar conmigo, es que pues sí, las niñas efectivamente en unos intercolegiales que hubieran en el pueblo bello, pues las encerraron en una cabaña, les dieron trago hasta emborracharlas presuntamente, eso es lo que dicen las niñas, no, dicen los padres también, pero eso es la fiscalía la que se encarga de eso, pues nosotros sí, lo que yo sí sé la verdad fue que hubo trago en el sitio, sí hubo trago. En este hecho está implicado el profesor Levi Blanco, Raúl Villazón, que era el profesor de la institución de la Onda, de la sede de la Onda, y el hijo del profesor Levi Blanco. Bueno, pues el hijo implicado en el hecho de abuso con la menor, lo invitó el profesor según las versiones, posiblemente fue invitado por el profesor porque no hacía parte de la nómina de la institución. Lo que el poco conocimiento que yo tengo fue que fue una fiesta de tragos, hubo trago, hubo parranda, hubo comida, algunos alimentos también como pizza, pero de ahí se pasaron a tomar trago, algún profesor presuntamente, dicen, no me costa, eso también en la fiscalía, manoció alguna de las niñas, no sé qué eso lo dijo la niña en la fiscalía, no sé, ya estará la fiscalía por declarar eso, pero también un profesor, también está implicado, que es el profesor Levi Blanco. Nosotros también estamos, ya hablamos con el presidente de la Junta, nos pusimos de acuerdo en que estamos esperando a la contaminación de los hechos de la fiscalía, lo que diga la fiscalía, confiamos en la fiscalía, pero también nosotros analizamos y en la reunión vamos a ponernos de acuerdo y hemos dialogado con líderes, que si nosotros no vemos que este hecho de probable se saque a la verdad, digan la verdad lo que pasó con los hechos y sean vulnerados los derechos de los niños, invitaremos al municipio de Pueblo Bello a una movilización en contra de estos hechos. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.